Iván, hola, hola, ¿cómo están? Todo bien, hermano, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Iván, te estoy llamando, estamos en el aire, el país y el planeta te escucha a través de este programa El Mismo Golpe, para que tú desmientas o afirmes las informaciones que hay alrededor de Carlos Silver, de que, según algunos medios, no logró realmente el, no, 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 como te digo, la meta de hacer un récord, no porque no cumplió las obras, sino porque no cumplió con reglas. ¿Eso es cierto, Iván? Te voy a decir hasta donde yo sé. Lo que nosotros hemos hecho es darle apoyo a Carlos Silver por el ímpetu, el coraje, la pasión que él mostró desde el primer día, y por eso nos acercamos a Color Visión y logramos que el canal lo apoyase, y una serie de cosas que hicimos de manera incondicional, porque la voluntad de Carlos estaba por encima de cualquier circunstancia. Yo días antes, cuando vi que no estaban dadas las condiciones y que él no se había preparado, pues le pedí que abortara, y él me dijo, si tú no me apoyas, lo voy a hacer con un celular. ¿Cómo? Cuando yo vi que la determinación era así, realmente lo que decidí era, fue apoyarlo como lo apoyé, de la manera que yo podía, ¿no? Entonces, yo hablé ayer con el juez mexicano de Guinness, que estaba aquí. Yo llegué de Bajabón, de un rodaje, y me fui directo al Eugenio María de Gosti, y en la noche hablé con el juez. De hecho, lo entrevisté. Entonces, él me habló de la capacidad extraordinaria de lo que Carlos había logrado ya. Anoche tenía unas 94 horas, y el juez me dio, él necesita 106 horas y un minuto para romper el récord. Bueno, ¿qué ocurre? Hay muchos elementos dentro de las reglas de juego que yo ignoro. El juez dijo que para él dar una certificación y demostrar, eso le va a tomar unos 15, 20 días mínimo, porque tiene que revisar minuto a minuto los videos y ver los momentos de descanso, si se cumplieron. O sea, hay una serie de factores que implican que no creo que puedan determinar o anular o afirmar de inmediato, en mi posición, ¿no? Entonces, hasta el momento yo no tengo información oficial de que el juez emitió de que realmente no lo había logrado, porque eso necesita una revisión. Me extrañaría que lo haya hecho, pero, Jorge, no puedo ni afirmar ni desmentir. Ya, ya entiendo. No te lo digo, Iván, porque me están mandando mucha información de muchos medios realmente tradicionales y de credibilidad. El Caribe y CDN específicamente. Que están diciendo justamente eso, y es precisamente por eso que te acabo de decir, que parece ser, pues no conozco bien cuáles son las reglas, de que él utilizaba unos tiempos que no están aprobados por Record Guinness, y aunque él haya hecho todas las horas que haya hecho, esos tiempos de descanso como que no eran los correctos, y por eso le van a tumbar el premio, o el lograr, exactamente, lograr ese reto. Yo tengo que ser muy honesto. Y realmente, si así sucedió, porque a mí no me consta, yo ya estaba las 24 horas del día allí, yo daba el apoyo que yo podía y el seguimiento que yo podía dar, yo personal, ¿no?, aunque tenía un equipo. Pero si realmente se alteró ese proceso del tiempo reglamentario para los descansos, realmente yo creo que ahí podría haber algún problema. Si eso se produjo, podría haber algún problema. Lo que sería, y quiero decirle esto al país, sumamente tenoso y lamentable. Tenoso, lógico. Porque el esfuerzo que este muchacho hizo, la voluntad, la pasión, la fe inquebrantable en lograr esto realmente fue una hazaña que poca gente puede lograr, Goyci. Fueron seis días, seis días cantando, porque se acumuló más días precisamente porque él tenía que pagar la penalidad de las horas descansadas. Es decir, los momentos que él descansaba no se contabilizaban en el tiempo que él tenía que romper. ¿Me explico? Ya, ya te entiendo. Entonces, podía pasar algo en el transcurrir que quizás los jueces detectaran que eso podría anular. Y de verdad que yo no quiero ni pensarlo. Sería sumamente penoso en ese caso. Sería penoso para todo lo que le dimos seguimiento. Y me voy a adelantar y quizás estoy siendo quizás estoy siendo tremendista en mi declaración, pero sería frustrante para ese muchacho. Así es. De hecho, de hecho, él está ahora mismo, como todos debemos entender, en unas condiciones muy delicadas. Que era lo que yo quería evitar desde el principio, pero, Carlos, es indomable. Cuando se le pedían algunas cosas ya en los días finales, no lográbamos que realmente respetase, como debe ser, por las condiciones ya neurológicas donde realmente él estaba ya en un estado que no tenía autocontrol. Y es normal. Pero dura uno 24 horas sin dormir y se pone medio loco. Imagínese una gente que ya tiene 6 días cantando sin parar, no solo sin dormir, sino cantando. La presión que eso le debe generar en el cerebro es de condiciones. Yo no quería que él lo hiciera y todo el que está a mi alrededor, incluyéndolo a él, lo sabe. Ya. Bueno, yo seguiré por mi lado averiguando todo este caso de Carlos Silva. Iván, pero no puedo desperdiciar la comunicación contigo para que me hables. Tú sabes que Iván siempre es un hombre de proyectos novedosos y estás embarcado ahora en algo que se llama el notición donde tú reúnes a cuatro merengueros Edi Herrera, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas y Rafa Rosario. Y sería interesante que tú nos adelante de qué se trata. Iván, porque sé que es una idea tuya y que lo que tú procuras justamente es unificar todo lo que tiene que ver con la industria del merengue en nuestro país. Mochi, primero no es idea mía, es idea de Álvaro, es un productor colombiano que tiene un contacto muy directo con estos artistas, tanto con Edi Herrera, Sergio Vargas, Wilfrido y Rafa. Sí. Él es que los junta y un compositor colombiano, Gabriel Romero, es quien escribe este merengue que tiene un perfil y unas características muy pegajosas, muy peculiares, pero es Álvaro que lo hace, se me acercan para producir el video, entonces ahí sí entro en la fase del productor y en vez de hacerlo en la zona colonial o en la plaza de la bandera, se me ocurre complicar las cosas y convocarlos a ellos a que vayamos a Dajabón, a Capotillo, y juntar estos cuatro turpenes, montarlos en un avión de la Fuerza Aérea y que duren un día completo con nosotros bajo el tetero del sol y compartir en camaradería y lograr algo, yo creo que ahí sí puedo tener un pequeño mérito, pero aquí hay mucha gente envuelta en esta idea y creo que se va a lograr un gran producto y sobre todo lo que queremos simbolizar aquí, unidad, unión, armonía, embajadores de la patria, creo que va a ser un gran proyecto. Ok, pero es un merengue entonces hecho con un videoclip procurando justamente eso, la armonía entre todos los dominicanos, los merengueros y todos los que estamos en la industria. Es así, Jorge, y en el tema ellos transmiten esa energía de unidad, de armonía, de patria primero y es lo que nosotros quisimos reflejar en el video, creo que la gente lo va a recibir con mucho beneplácito y el merengue pienso que también le va a resultar muy beneficioso esto. Muy bien, bueno pues muchas gracias Iván, hermano, Iván, ¿cuándo nos juntamos? Cuando tú quieres. Tenemos que juntarnos, Iván, Iván, un abrazo fuerte, Jorge, que ya te di la intención de cuando te vienes. No, que te di una perdida el otro día, pero tú sabes que ese coro. Tú eres bueno. Adiós, mi hermano. Eso es, Iván Ruiz, ese sí es bueno, mi hermano. Mira, pero yo quiero, Jorge, si usted me lo permite, que llamemos a la muchacha que... No, vamos a llamarlo, vamos a llamar a José, no, vamos a llamar a Karina, que fue la que publicó la noticia, Karina Jiménez, en el Caribe, y yo tengo el número aquí ya que me lo enviaron. Bueno, Karina. Ya a Mayer le lo tiene ahí, vamos a llamar a Karina, a ver de dónde ya saqué el dato. Vamos a llamar a José Nova, el editor del Caribe. No, pero Karina fue que yo la noticia después... Pero, ¿por qué yo tengo que hablar con Karina si yo soy amigo del editor? Porque Karina fue... Ahí dice José Nova, el editor. Pero el jefe de Karina es José Nova. José Nova está acostado en su casa, Karina que está ahí. No, 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 Karina buscó la noticia. Ok, pero el jefe de Karina es José Nova. ¿Y? Vamos a llamar a José Nova, porque para Karina poner esa noticia, José Nova tuvo que aprobarla. ¿Y quién fue que buscó la noticia? ¿Quién mandó a cubrir la noticia? ¡Balvarida! Cuando viene a ver José Nova, confía tanto en Karina que ni la leyó y le dijo, tírala. No. Imagínate. Aprende lo que es el organigrama, en lo que sea, en una empresa. O sea, ¿tú estás bloqueando a Karina entonces? No le estoy bloqueando. Karina, Jochi Santos, tú eres un talento. pero José Nova ya tiene su nombre. Llama a Karina. Vamos a llamar a José Nova. Karina, Jochi Santos, que te está bloqueando. tú ya no te autorizaba la información. Exactamente. Cuando tú vienes a ver, ella no puede hablar nada. Claro que sí. No. Mira, voy al boletín. Casi, casi. Es a José Nova que hay que llamar, no a Karina. A Karina Jiménez, no llamemos a nadie entonces, ya está bien. ¡No, no, no! Claro, porque fue, ya que buscó la noticia. Sangre nueva. No, no, no. Jova lo ve en conferencia. Claro, pero ven acá. No, pero esperate, no estamos hablando. Y eso que yo no conozco a Karina Jiménez, pero ella que hay que llamar. Y yo conozco a José Nova. Qué vaina. José Nova ya tiene su nombre, he hecho, llama a Karina. Es que tú eres un gestión de nombre, tú eres un gestión de rango. Ya. Ya. De autoridad. De autoridad. ¿Qué tú quieres que hagamos? Estos viejos bloqueando gente joven. Y yo dije, José Nova ya hizo su diligencia. Mira, son las seis, no hay noticias. Ya, casi, casi. Vamos a ver. Karina está en su prime. José, no sé, no, no, tú lo puedes, tú lo puedes, voy con noticias.